Esto es preocupante, son las incidencias que no queremos ver del boxeo Orocuta se desvanece, inconsciente está el gallito Orocuta Siendo revisado ahora por el cuerpo médico, que lo está atendiendo en su esquina Proceden a retirarle los guantes y también los botines Pero está completamente inconsciente el gallito Orocuta Está inconsciente el boxeador de 33 años, perdedor en este combate Siendo revisado en estos momentos por el médico Y también permitiéndole respirar, por lo pronto no da signos de estar consciente Está conmocionado el gallito Orocuta Le detiene el médico la cabeza para proteger también la zona cervical Pero está el perdedor de este combate en estos momentos Siendo revisado por los médicos Momentos dramáticos Así es, lo vemos que está respirando Pero está procediendo el médico a realizar Una reanimación Así es, cardíaca, exactamente Momentos después de terminado el combate Al retirarlo, llevarlo a la esquina Es que está ocurriendo esto Son momentos dramáticos Están intentando reanimar a gallito Orocuta Dándole masaje Con el pecho Ya suben con Yo lo veo respirando Por lo pronto sí veo Veo que su abdomen Obviamente Está exactamente inhalando Y exhalando Esa es una buena señal De lo poco que podemos en estos momentos Considerar positivo de lo que está ocurriendo En el combate Están trasladando en estos momentos Una camilla para poderlo retirar también Lo primero que hay que hacer obviamente es Asegurarse Estabilizarlo Y proceder inmediatamente a retirarlo de aquí Razón por la cual le han pedido a parte Del público que se retire del pasillo De acceso a esta zona de ringside Y retirar entonces A Felipe Orocuta Del cuadrilátero Pero por lo pronto Lo primero es estabilizarlo Eso que podemos comentar hasta el momento Está bajo la tensión médica Y vamos a Recordar los momentos De este Décimo asalto En el que resuelve el combate Jonathan Titán Rodríguez Venciendo Y siendo declarado Victorioso Por knockout Sobre Felipe Gallito Orocuta La victoria en el décimo asalto Estos son los momentos En los que toma control del combate En el décimo round Titán Rodríguez Y el referee muy bien El momento para detener el combate Eligió un buen momento Para detener el combate Mientras el drama continúa aquí La ambulancia ya está esperando Al gallito Orocuta Lo van a sacar en camilla Ya respira Y afortunadamente Parece que El gallito va a salir Con bien de esta Así que Vamos a ir a una pausa Ricardo García Fernando Bastién Amigos de Fox Sports Regresamos A estos momentos dramáticos Hasta Ixtapas y Huatanejo 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 Ixtapas y Huatanejo